Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores, me voy para Medellín. En nuestra primera parte lograron hacerse una idea del sentimiento de admiración, orgullo y respeto que transmite Santa Lina, que no es muy lejano al que pudieron sentir los extranjeros. Mi nombre es Rico, Rico Werner. Vivimos en Bogotá, pero nosotros somos de California. Y todo está muy bonito, y las flores, y cuando era joven, muchas flores, yo, para mi mamá. Cada año, muchas flores, y eso es, aquí es la mejor. Mi nombre es Carlos Andrés Agurto, soy de Chile. Es un momento muy bonito ver cómo preparan una tradición de la zona que realmente a uno lo conmueve, porque se nota el cariño que siente la gente por su trabajo, y eso es muy destacable que además hagan una fiesta en torno a esta tradición. Así que es muy, muy bonito todo. La Feria de las Flores es una, podría decir, una especie de círculo virtuoso en que se reúnen toda la gente de Medellín en torno a una fiesta. Y eso es muy importante porque denota que como sociedad, como cultura, están manteniendo sus tradiciones. Y es muy importante, en Chile de repente falta un poco eso de que podamos rescatar las que son nuestras tradiciones, y acá lo hacen muy bien. Como era de esperarse, los personajes de moda en nuestro país fueron representados por los silleteros, sin duda, obras de arte. Como dice la canción, cuando pasamos silletero es Antioquia la que pasa. A mi parecer es Colombia, representada en sus campesinos, humildes y trabajadores orgullosos de su labor.